Bueno, como es habitual, viernes aproximadamente 17.30 de este día 22 de diciembre estamos registrando esta columna semanal, luego de dos semanas como mínimo complicadas. Bueno, creo que en alguna medida, esto va a ser el título, dentro de este título se enmarca mucho de lo que hemos podido analizar con nuestros interlocutores en nuestro programa La Bisagra, de este viernes a las 16 horas, el título en términos generales, más allá de las diferencias que puede haber, si esto en lo económico es gradualismo o no es gradualismo, si va a ser efectivo o no efectivo, desde el punto de vista del objetivo final, que es que la economía se recupere, y también, por supuesto, la discusión de quién pagan, quiénes tienen el costo de estos ajustes que se han dado en la economía. Hay otro tipo de análisis también sobre la oportunidad o el momento en que se eligió, por parte de la administración, de tratar estos temas que, de alguna forma, fueron urticantes. En lo que comienza a haber, de alguna forma, consenso, en definitiva, es que, por lo menos esto lo reflejan las encuestas que se han realizado, con algunos cortes que se han anticipado, es que la gente ha rechazado, una vez más, la metodología de la violencia, para dirimir temas, sean económicos o políticos. En este marco, les recomiendo, más allá, insisto, que los debates siguen abiertos, repasar las notas que en esta jornada, en la edición de esta jornada de la bisagra, hemos hecho con el económico, con el economista Aldo Abram, y en análisis político, con Rosendo Fraga y con Eduardo D'Alessio. Y, en cuanto corresponde a nosotros, como conclusión, que, de alguna forma, va a ser el título de esta columna, volver un poco a las fuentes. Dentro de la democracia, dentro de la Constitución y dentro de la ley, todo.